Se fue el dolor en mi corazón, se fue lo que algún día me hizo mejor Se fue el dolor en mi corazón, se fue lo que algún día me hizo mejor Si el infierno viene a buscarme, dejó tocarme Si el infierno quiere tocarme, dejó que vengan a buscarme Me despierto feliz y pienso en vos, me despierto feliz y pienso en vos Abraste la nada y el vacío, y estoy cada vez más conmigo Abraste la nada y el vacío, y estoy cada vez más conmigo Me despierto feliz y pienso en vos Me despierto feliz y pienso en vos Me despierto feliz y pienso en vos Se fue el dolor en mi corazón, se fue lo que algún día me hizo mejor Se fue el dolor en mi corazón, se fue lo que algún día me hizo mejor Si el infierno viene a buscarme, dejó tocarme Si el infierno quiere tocarme, dejó que vengan a buscarme Me despierto feliz y pienso en vos Me despierto feliz y pienso en vos Me despierto feliz y pienso en vos Me despierto feliz y pienso en vos